Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio. Y en el siguiente vídeo vamos a seguir con nuestros ejercicios de la parte científico-tecnológica de la prueba de acceso a grado medio de la región de Murcia de 2023. En este caso nos piden una conversión de unidades al sistema internacional. Y como veis es bastante sencillo, mirad. Lo que tenemos que hacer siempre es poner el dato que nos dan. Vamos a empezar con el primero, 25 metros, ¿de acuerdo? Ponemos una rayita y abajo ponemos la unidad que nos dan, que son metros, y arriba la unidad a la que queremos pasar, que es kilómetros, ¿de acuerdo? Ahora debemos poner un 1. ¿A quién le ponemos un 1? ¿A los metros o a los kilómetros? Pues, ¿cuál de las dos unidades es más grande? Pues kilómetros. Pues le ponemos un 1. Y en el hueco que nos queda ponemos el valor. Es decir, un kilómetro, ¿cuántos metros son? Pues son 1.000. ¿De acuerdo? Y mirad ahora qué sencillo es. Es decir, yo quito los metros, se va con los metros, me quedarían los kilómetros. Y ahora 25 entre 1.000, 0,0, 25 kilómetros. Así de sencillo sería. Por lo tanto, el primer ejercicio, su solución sería ese. Entonces, vámonos ahora a los minutos a segundos. Pues lo mismo. Tenemos 4 minutos. Hacemos nuestra raya. Y ya sabéis, los minutos abajo, los segundos arriba, que es a lo que nos tenemos que pasar. Y ahora, mirad y mucho cuidado. ¿Quién es más grande? ¿Los minutos o los segundos? En este caso son los minutos. Pues el 1 va aquí. Y ahora mucho cuidado al hacer la equivalencia. Porque un minuto no son 10 segundos. Un minuto son 60 segundos. Ya sabéis que estamos en el sistema sexagesimal. Los minutos se van. Y en este caso sería 4 por 60, que son 240 segundos. Así de sencillo, ¿vale? Ahora, seguimos. Y vamos a hacer kilogramos a gramos. Exactamente las mismas operaciones. Cogemos 8,9. No nos hace falta ese 0. Y hacemos nuestra rayita. ¿A qué unidad teníamos? Kilogramos. Aquí queremos pasarlo a gramos. ¿Vale? Ahora, ¿cuál de los dos es el grande? En este caso sería el kilogramo. Y los gramos son... Ahí lo tienen, 1000. ¿De acuerdo? Al multiplicar por 1000, los kilogramos se nos van. Y lo movemos tres lugares. Uno y añadiríamos dos ceros. ¿Vale? Ya sabéis que empezamos a contar a partir de la coma hacia la derecha. Porque estamos multiplicando. ¿De acuerdo? Y el último lo vamos a hacer en este hueco. ¿De acuerdo? Y nos tenemos de centímetros a metros. Pues cogemos 270 centímetros. Hacemos nuestra rayita. ¿De acuerdo? Y ya sabéis, la unidad que nos dan abajo a la que tenemos que pasar arriba. Y ahora, la grande serían los metros. Le ponemos el 1. Y su equivalencia es que un metro son 100 centímetros. Por lo tanto, dividimos entre 100. Tachamos ese 0. Y ahora, como nos queda aquí un 0, es correrla como un lugar. Y entonces nos daría 2,7 metros. Por lo tanto, aquí tenéis los resultados de cómo se resuelve esto. Es con la conversión de unidades. Y ya habéis visto lo sencillo que es. Ponemos la rayita, la unidad que nos dan abajo, la unidad que nos piden pasar, arriba. Le ponemos el 1 a la más grande. Y luego ponemos el hueco que queda, el valor de lo que nos da. Y simplemente es hacer estas operaciones. ¿De acuerdo? En el comentario os dejaré un enlace de cómo se hacen estas conversiones. Pero, como está explicado muy sencillamente, os servirá para que afiancéis lo que hemos visto aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?